hola muchachos cómo están espero que estén todos bien desde la bienvenida una vez más a mi canal y hoy voy a hacer que tu pc descargue al máximo de velocidad que permite tu conexión de internet siguiendo solo tres pasos así que vamos allá lo primero que vas a hacer es estar seguro de la velocidad que tienes contratada para saber si steam te va a descargar al máximo que puede dar el internet que tienes en casa para ello vas a ir a esta web de test de velocidad que se llama ucla speed test haces clic en inicio y esperas a que termine el test una vez ya sabes la velocidad que tienes contratada empieza lo divertido vamos a empezar a hacer magia vamos con el primer paso lo primero que vas a tener que hacer es abrir steam entonces cuando lo abras te vas a venir aquí arriba donde pone parámetros en steam aquí arriba a la izquierda steam parámetros entonces tú te vas a venir aquí a descargas y en descargas vas a tener clicado limitar ancho de banda lo que vas a hacer es desclicarlo si quieres puedes ir probando si te funciona y te va más rápido si no es así vamos con el segundo caso vas a repetir el procedimiento que hiciste antes y cuando estés aquí en descargas lo que vas a hacer es ir a cambiar la región de descarga muchas veces los servidores están saturados y viene bien cambiar la región para que accedas a otro servidor de donde descargas el juego en mi caso como vivo en españa voy a seleccionar francia porque el país más cercano que tengo es éste cuando lo cambies reinicia steam ahora lo que vas a hacer es empezar a descargar un juego y verás como vuela sí ahora sí que sí por fin y tranqui que no se te va a descargar en francés aquí si te das cuenta aparecen 30 megabytes de descargas por segundo y el test de antes daba 300 megabits por segundo que ha pasado pues es debido a que el test de antes de internet de ukla speed test mide megabits y steam mide con megabytes por este motivo cambia la cifra pero la velocidad es la misma si no te funciona esta opción es porque estoy seguro que el punto 1 la velocidad de descarga que hiciste con el test no te cuadro con lo que tienes contratado y eso puede ser por varios problemas pero te voy a nombrar los dos principales el primero de todos es que lo tienes conectado por wifi por lo que te recomiendo que lo conectes por cable al router y sólo cuando vayas a descargar juegos para que lo hagas más rápido pero puede que lo tengas conectado por cable y aún así te va lento eso es porque el cable está en mal estado o no es el correcto para eso vas a comprobar lo siguiente primero si tienes más de 100 megas eso significa que tiene fibra óptica los cables que transmiten fibra óptica tienen ocho pines los puedes comprobar en el conector si ves que tienes cuatro pines el cable te estará limitando la velocidad de descarga a tipo adsl por lo que tendrás que cambiar el cable de fibra a ocho pines pero qué pasa si tienes el conector en ocho pines y aún así te va lento eso significa que tienes el cable mal normalmente suele ser motivo de una mala conexión de los pines por lo que te va a tocar ir a comprar un cable de fibra para ambos casos te recomiendo que cuando vayas a comprarlo elijas un cable de categoría 5e para adelante las categorías es la calidad de los cables yo concretamente este que te estoy enseñando es un 5e pero te recomendaría que ya compraras uno de 6 porque ahí ya lo vas a tener preparado para cuando tengas más conexión y más velocidad a internet espero que te haya ayudado este tutorial si te ha solucionado la vida o simplemente te ha gustado compártelo con tus amigos y ayúdame para seguir creando contenido hasta más ver muchachos ¡Adiós! ¡Adiós!